El Evangelio de la Iglesia Ortodoxa Jesús dijo a sus discípulos, cuidado con los falsos profetas, que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conocerán. ¿No se juntan espinas de las espinas uvas? Es decir, ¿no se juntan uvas de las espinas acaso? También todo buen árbol da fruto bueno, pero el árbol podrido produce fruto podrido. Un árbol bueno no es capaz de dar fruto malo, y tampoco puede producir un árbol malo fruto bueno. Todo árbol que no produce fruto bueno es cortado y es arrojado al infierno, al fuego. Entonces, por sus frutos ustedes los conocerán. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. ¿De quién hablas sobre todo? Conócelos por sus frutos. Hay un problema tan grande, tan grave actualmente, con todos estos pseudo sacerdotes. Con personas que son homosexuales, pedófilos, con personas que son metrosexuales, que son adúlteros, y que quieren entrar al sacerdocio. Y que de una manera o de otra, en todas las sedes apostólicas se han ido infiltrando, pero particularmente más en Roma. Cuando nosotros vemos a estas personas, inmediatamente nos damos cuenta que son falsos profetas, que son mentirosos. Porque dicen una cosa, pueden hablar de una manera maravillosa, pero finalmente lo vemos en esos líderes que están bajo la cárcel, tras las rejas. Vemos cuando sus mentiras terminan descubiertas, es difícil caminar en la santidad. Diariamente tenemos que coger nuestra cruz y cargar con ella. No es fácil, no es fácil rechazar los placeres del mundo, o la comodidad del cuerpo, etc. No es fácil, pero el que realmente ha sido llamado a servir al Señor y lo quiere hacer, da frutos que son según el corazón de Dios, siempre. Y aunque estemos batallando con situaciones personales, de salud, de condiciones psicológicas y demás, si realmente nos dejamos en las manos de Dios, Dios nos va transformando en otras personas. Ontológicamente seguimos siendo la misma persona, el mismo pecador, yo sigo siendo el mismo, con las mismas posibilidades de atrocidades. Pero por la gracia de Dios y por mi esfuerzo constante, Dios me permite no caer en esas cuestiones. No se puede actuar de otra manera, hermanos. No se puede vivir de otra forma, más que precisamente siendo sencillos, humildes, obedientes, fieles a Dios para dar buenos frutos. Ahí nos damos cuenta. Y por más que te caiga bien tu sacerdote, tu cura, tu presbítero, tu padre o tu pastor, si tú no ves buenas obras de su parte constantemente y siempre, ten suspicacia de él, toma distancia, no dejes que te envuelva, no dejes que te engañe. Hagamos todos oración para que Dios purifique su iglesia. Todas las sedes apostólicas que las purifique, que lleve a su lugar a todos estos lobos rapaces que al final del día van a ser arrojados al infierno. Que Dios ilumine el corazón de todos los pastores que realmente quieren ser buenos hijos de Dios, para que les muestre que no es el camino adecuado, que les muestre la luz de la ortodoxia. Y a todos ustedes, hermanos, que me escuchan, aquí estoy. Vayan, vengan ustedes a través del internet, a través de la comunicación. Les invito a nuestro templo, la misión de San Andrés Apóstol, a platicar conmigo, a conocer la verdad del Evangelio. A todos los que son de buen corazón, y aun aquellos que sin quererlo se comportan mal, Dios les llama, les hace el llamado de la conversión, para que salven, se salven, y no sean arrojados al castigo eterno. Y que la luz de nuestro Dios brille sobre cada uno de nosotros, porque bendito es nuestro Dios, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Gracias.